Bueno, por fin una victoria, canallas, ya tocaba, ¿no? La verdad que ya tocaba, después del titular de la pasada semana, el resucitador, este, pues tenía previsto ponerle el redentor, ¿no? Redención, en todos los ámbitos, con la pasada, con Alberto González y con el equipo. Y hemos estado cerca de retrotraernos y volver a titular el resucitador 2.0, ¿eh? Porque quizás es lo peor, ¿no? Que nos deja el partido y el duelo ante el Tenerife, ¿no? Eres muy superior al Tenerife, creo que estamos hablando claramente de un encuentro para haber ganado con comodidad, a nadie le sorprendería, ni le extrañaría, ¿no? Que estuviéramos hablando de un 3.0, 4.0, 2.0 como mínimo, ¿no? Porque ha tenido multitud de ocasiones en Albacete para haber vivido de manera mucho más plácida la segunda mitad y a punto ha estado de volver a complicarse la vida en el regreso de Tomeo Nadal a la portería y de un Michael Mesa que yo creo que ha demostrado el cariño que le sigue teniendo a la afición de Albacete a pesar de que hace ya bastante tiempo que no está por aquí con ese gol y con su no celebración, por el tanto que suponía un empate importantísimo para el Tenerife, ¿no? Pero bueno, somos el Albacete, nadie dijo que fuera fácil y al final nos tenemos que quedar con los tres puntos y con la buena imagen, ¿no? Del conjunto dirigido por un Alberto González que cerraba lo que hemos denominado el caso Elda en la previa del partido, pedía prudencia, tranquilidad, daba su alegato, sus explicaciones sobre aquellas manifestaciones que no gustaron absolutamente nada a la afición de Albacete y estaba claro que el contexto y el escenario en el que nos situáramos pues iba a ser determinante, ¿no? A la hora de ver si se cerraba o no ese capítulo tanto oscuro, ¿no? Durante la temporada en la que nos encontramos con ese encuentro entre Alberto González y la afición del equipo, ha estado muy bien, creo que vuelve a notar el Albacete Balompié que tiene equipazo, creo que tiene plantilla para no sufrir, no creo que lo ves tú, lo veo yo y creo que tiene futbolistas diferenciales, muchos de ellos todavía lesionados y aún así el Albacete es capaz de competir sin perder tampoco pues un poco el contexto, ¿no? De enfrente estaba un rival a día de hoy muy debilitado en lo institucional, en lo deportivo y sobre todo en lo anímico como es el Tenerife, ¿no? Que daba la sensación que al encajar el primero iba a bajar los brazos y va a sucumbir ante el poderío ofensivo del Albacete, pero de nuevo llegamos vidilla al rival, llegamos a tanto de Michael Mesa y algunos nos hemos puesto nerviosos, ¿no? Hasta que ha llegado el definitivo gol de John Morciego que creo que claramente pone la justicia por los merecimientos contra ellos por uno y otro equipo, creo que claramente el Albacete ha sido fiel, vencedor de un choque que luego sitúan ya con 20 puntazos, todavía quedan 5 jornadas para acabar la primera vuelta, esa línea imaginaria, ¿no? En teoría de los 50 pues se quedaría en 25, es decir que todavía te quedan 5 partidos para sumar 5, ¿no? Así que vamos a ver cómo afrontamos el tramo final de esta primera vuelta y nos marchamos todos a la Navidad pues un poquito más tranquilos sin perder de vista, pues lo que digo, ¿no? Uno siempre tiene que recordar sobre todo en el fútbol y en la vida, hacia dónde va pero también hacia dónde viene y sufre el Albacete y sigue padeciendo los mismos errores y sigue encajando y en fin, estamos ahí, en ese círculo vicioso que no se acaba de cerrar, igual si se cierra estaríamos los primeros, no estaríamos en media tabla como estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas sensaciones para Alberto González y para los suyos, un poquito más de tranquilidad en una liga tan competida como siempre es la liga Hypermotion y al final pues creo que las sensaciones tienen que ser buenas, el público estuvo de 10, como siempre animando al equipo y solventando lo que es la mala situación ante un horario, quizás el de las dos, que no es el mejor para llamar a la afición, un día que sí que acompaña y creo que es merecido los tres puntos para el equipo que le tiene que dar alas y confianza, creo que la mala noticia quizás, la lesión de Javi Villar que tuvo que abandonar el terreno del juego antes de nada más con el gol de Eugenio, que al final eran las sensaciones encontradas, el Albacete se ponía por delante pero perdía a uno de los jugadores que tienen que ser llamados a ser importantes para esta plantilla y para esta temporada, al final lo más importante son los tres puntos, volver a sumar de tres porque lo necesitaba el equipo anímicamente, yo creo que han estado bien, al final muy buenas sensaciones y creo que es lo que tienen que mirar, en cuanto al resumen de la temporada pues vamos dando altibajos, creo que le falta un poquito de estabilidad al equipo pero entiendo que conforme vayan avanzando los partidos se van encontrando y encontrar esas situaciones en las que se siente cómodo el equipo de Alberto González porque al final creo que es donde le tiene que sacar jugo en esas defensas férreas y en esas transiciones que tanto le gustan con un Eugenio que para mí siempre es vital y cuando está el terreno del juego Eugenio para creo que el Albacete tiene muchas más posibilidades de ganar que si no está y con un Alberto Quiles muy importante como siempre, al final poco a poco el Albacete tiene que ir encontrando esos puntos y esas situaciones para que no sufriera en la temporada y que no nos pase como el año pasado que prácticamente solamente un milagro nos libró de perder la categoría, así que a seguir remando, animándolo y esperar que el próximo partido podamos sacar también los tres puntos fuera de casa y hacernos fuertes en el premonte, un saludo Para tranquilidad de todo el mundo ha sido un virus, un proceso gástrico, algo así ha aclarado Alberto González en rueda de prensa lo de Javi Villar, así que tranquilidad porque no sigue siendo pues esa condena que lleva el Albacete en cuanto a lesiones musculares en este caso, no es así y seguramente pueda estar así con total seguridad la semana que viene en la Romareda, vamos con los puntos, estaban ahí igualados, igualados, no sabemos muy bien qué hacer, ¿a quién le da valor 5? A ver, dímelo tú, primero que salude al Rincón Canalla, pues se lo lleva Hola, soy yo Morcillo y os invito a seguir a los Bacete en el Rincón Canalla, ¿cuál va? Vale, y los Morcillo pues te los ha ganado, los 5 puntos para ti, antes el puntito para Alberto Quiles, jugadorazo, lo da absolutamente todo Ha fallado un gol cantado, pero su rendimiento es muy grande, tanto en banda como referencia ofensiva, al igual que Loes, el de su socio en ataque un tipo que a mí me encanta como es, y Gilio Marín, que se va a quedar 3 y los 5 para el citado, John Morcillo, recuerdo que podéis votar con 1, 3 y 5 puntos a los 3 jugadores más destacados de cada jornada y participaréis en el sorteo de esa camiseta que está, nada, a la vuelta de la esquina como es la Navidad y una fiesta maravillosa y perfecta para que podáis disfrutar de este regalito o a su vez se lo podréis regalar a quien consideréis oportuno y quedar francamente bien, gracias al Rincón Canalla, un canal que no tiene ánimo de lucro ni un canal con el que no ganamos un euro, ¿eh? Absolutamente nada, la camiseta, gracias a Fokker Bar y nosotros simplemente, pues por agradecimiento a todos los que estáis ahí siempre a los que no faltáis, a los que puntuáis, a los que comentáis, os invito que seáis haciéndolo en definitiva a toda la familia del Albacete Balompié que desde luego va a poder vivir un domingo tranquilo y feliz después de esta gran victoria, un partido muy completo del Albacete Agus Medina también ha estado bien, Antonio Pacheco está llamando a la puerta de la titularidad en definitiva, bueno, pues con confianza y garantías del trabajo bien hecho para afrontar con todo el ánimo del mundo ese difícil encuentro que siempre supone visitar la Romareda Enhorabuena a toda la familia del Albacete Balompié Enhorabuena a toda la familia del Albacete Balompié